¿Qué es la gestión de los candidatos que pueden debatir? Que no solamente tiene un recorrido y puede hablar de las obras que ha hecho, sino de lo que va a ser y de una cantidad de cuestiones que la misma bancada oficialista ha hablado sobre proyectos a futuro. Entendemos que puede hablar. Tenemos el candidato de nuestro espacio que viene trabajando y que venimos trabajando desde el espacio de Juntos desde hace mucho con proyectos para cambiar cañuelas. Y hoy tenemos otra candidata más, que es Evelin Cantoni, con una propuesta, podemos decir, innovadora. Hasta hace un tiempo no la teníamos dentro del radar, tal vez un error de nuestra parte. Pero nos parece que la ciudadanía tiene no solamente el derecho, sino nosotros tenemos la obligación de darles la oportunidad de que se los escuche a los tres. Entiendo desde ese aspecto y entendemos que hoy los tiempos se agotaron, los candidatos están, las listas están, las propuestas deberían estar sobre la mesa. Y entendemos que no habría ningún obstáculo ni dificultad para aprobar este proyecto, más allá de una decisión netamente política de evitar el debate. Gracias.